Pero creo que ha sido más que evidente que en las sesiones que hemos tenido el gusto de compartir con el señor Alberto de Tarano, todavía hay algunas cosas que no lo acaban de ubicar bien, porque en muchas ocasiones como compañeros, pues sí, conocemos a los maestros, pero de repente a los compañeros como que no platicas porque te sientes en otro lugar, etc. Uno los ve, y como llegamos, nos sentamos, vemos la clase y nos vamos en muchas ocasiones, pues menos nos percatamos. Pero, Alberto, yo no lo conocí en ese curso, ya lo conocía de otros cursos anteriores, y desde aquellos se había comenzado ya a distinguir por algunas observaciones, por algunas preguntas, por algunos complementos, sobre todo los complementos que haces. Cuando estamos hablando de cierto tipo de eventos o de hechos históricos, nos empezó a mostrar a una persona que lee mucho, que viaja mucho, que vivió muchas cosas dentro del espacio temporal, sobre todo cuando hablamos de materias como esta, ya de mundo contemporáneo, y que nos permite enriquecer mucho más lo que nosotros, que estemos platicando ya sea por las experiencias o por lo que nosotros preparamos para cuando les damos clase. Y entonces, de repente, ya no fue nada más el comentario de una persona que ha leído mucho o que sabe mucho, sino de repente te empiezas a percatar, a ver, ¿y por qué conoce eso específicamente? ¿Y por qué no se está diciendo esto concretamente? ¿Por qué? Porque lo vivió de una manera más cercana a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, dentro de los textos. Entonces, de esa manera empezaron a salir las primeras preguntas sobre ti, ¿y el señor quién es? ¿y el señor qué hace aquí? ¿y por qué está tomando esta materia? ¿él también es maestro? Entonces, todo esto se fue sumando hasta que vino la primera vez que a mí me hicieron la observación de, oye, y no valía la pena que un día nos pudiéramos reunir informalmente, claro, a que nos platicara un poquito, Alberto, de lo que nos ha comentado muy por encimita, y que nos platicara un poco más de él, por qué sabe, por qué conoce, etc. ¿Tú ya nos habías anticipado un poquito qué parte de lo que tú has vivido, tu hija también ha ido absorbiendo, ha ido viviendo esta información, no? Bueno, ella es escritora, y ya es un libro, pero no referente a mí, sino referente a su abuela, a su familia, por ese lado. Y actualmente, y perdón, suena presunción, pero está escribiendo un libro de mi vida, que comienza con mi nacimiento y continúa, y ese libro creo que va a salir a fin de año. Ya de entrada, tu lugar de nacimiento es como poco común para nosotros, ¿no? Sí, bueno, por ahí voy a empezar. Bueno, ya los hemos visto, pero buenas tardes de todos vos. Yo quiero decirles que yo soy judío de ascendencia española, como aquellos que fueron expulsados de España hace 500 años, o sea, judíos sefarditas. Sí, sefarditas. Sefarditas. Después de que fueron expulsados de España los judíos sefarditas, en aquella época, el Imperio Otomano estaba en su momento importante, y dominaba la cuenca del Mediterráneo, y buena parte de Europa, con énfasis en Europa Oriental. Llegaba hasta Austria, inclusive, pero su parte importante estaba en la parte del Mediterráneo. Y los judíos sefarditas se fueron desparciendo desde España, por Italia, Yugoslavia, Macedonia, un poco en Francia, Grecia, Bulgaria, y obviamente Turquía. Mis antepasados, en un momento dado, no sé cuándo, fueron a parar a Bulgaria. Bulgaria, un país pequeño, pobre, con una población, en mi tiempo, de escasos 7 millones de habitantes, hoy en día creo que andan cerca de 8, y con un territorio que es 20 veces más pequeño que México. Bulgaria tiene 100 mil kilómetros cuadrados contra los 2 millones que tiene México. ¿En qué año fue esto, perdón? ¿Qué cosa? ¿Cuándo naciste? Bueno, ya van a saber mi edad, 1937. Bulgaria, un país pobre, sufrido, dominado. En los años, en un momento dado, es un país eslavo, antes que nada, déjenme decirles, es un país que profesa la religión cristiana ortodoxa, para que la identifiquen un poco, es la iglesia cristiana ortodoxa de los griegos. Esa es la religión que se profesa en Bulgaria. Y Bulgaria fue dominada por 500 años, por los turcos, precisamente. Para que se ubique geográficamente, Bulgaria, al este, además les puedo hacer un pequeño mapa, y con eso, ahora sí no tengo marcado. ¿Qué hace igual la clase? Pero lo ponemos en el... ¿Perdón? Lo ponemos aquí para que... No, ruego que... No, de donde... No, como ahora no iba a dar clase. Bueno, ahora sí le traigo una disculpa. Al este, su frontera es el Mar Negro. Al norte, es Rumanía. Al sur, es Turquía, y parte de Iglesia. Al este, es Yugoslavia, Macedonia. Y esa es la conformación. Es una... Es unas fronteras casi rectangulares, que mide de punta a punta, de Barna, que es donde yo nací, a Sofía, que es la capital, que está en el otro extremo, 500 kilómetros. Eso es todo. Bueno, entonces, yo nací en Barna, en 1937, una ciudad, un puerto, en el Mar Negro, la tercera ciudad más importante de Bulgaria, con una enorme población de 80 mil habitantes, que cabría en el estadio azteca y todavía es sobre espacio. La segunda ciudad es Plotriff, y la primera ciudad, obviamente, Sofía, o Sofía, como nosotros decimos en Google. Sofía tenía, no sé si todavía los tiene, 500 mil habitantes. No les voy a platicar de eso, pero yo estuve en el lugar ya tres veces, y la primera vez que fui, que fue, todavía desde el tiempo de la dominación comunista, me la pasé muy mal, a la entrada y a la salida, pero bueno, si hay tiempo, les digo eso. El caso es que nací en ese año 37, y la guerra empezó en 1939. Los alemanes invadieron Bulgaria en 141. Bulgaria se convirtió en un, ¿cómo le podemos decir? En un país cooperador con Alemania a la fuerza, una que daba de otra. No tenía, ni mucho menos, la posibilidad de enfrentarse o de hacerse a un lado en ese conflicto. Tan es así que en aquella época, bueno, antes dejo decir que Bulgaria, después de la dominación de los turcos de 500 años, fue liberada por los rusos en el año 1878. Y como Bulgaria no tenía una monarquía o una ascendencia, digamos de monárquica o de donde, echó mano de un noble príncipe, no estoy seguro si era alemán o austriaco, que se llamaba Ferdinand. Este Ferdinand reinó en Bulgaria y posteriormente a su muerte lo sucedió su hijo Boris, el rey Boris III. Cuando estalló la guerra, Boris estaba en el trono y no hubo acontecimientos que les voy a platicar con respecto a él y todo lo que pasó en la terminación alemana. Y para entonces nosotros vivíamos, mi padre era un hombre de orígenes muy humildes, pero que había estudiado y llegó a ser contador público. Y en aquel tiempo, los estudiantes de grado superior tipo universidad usaban un uniforme casi militar que era una especie de casaca con cuello alto y gorra tipo militar. A lo que les quiero tocar es que por encima del cuello de la casaca asomaba la camisa. Nada más que mi padre no tenía camisa. Entonces agarró un pedazo de tela blanca y la puso como aparentaba que tuviera camisa. Pasa el tiempo, se gradúa y entra en un negocio de lo que podemos llamar hoy en día como General Store, esas tiendas del tipo oeste que vendían desde granos, telas, miel, municiones, arados, de todo un poco. No era un Liverpool, era una tienda muy modesta. Y mi madre, es una historia que ustedes van a reconocer muy normal, era su secretaria y donde nace el romance, se casan y tres años después yo nazco y pues empieza la vida, nada más que en el 39, repito, está ya la guerra. Para esto, en 1920 tantos, un tío abuelo mío, hermano de mi abuela, se viene a hacer la América, que era lo que muchos europeos pobres como tantos que llegaron a Estados Unidos anhelaban. Y él también vino a sacar, nada más que en aquella época hubo una cuota en Estados Unidos y lo detuvieron aquí en México, se quedó aquí en México, no pudo pasar a los Estados Unidos temporalmente. Esa temporalidad fue para toda su vida. Y entonces, después él trajo un sobrino, o sea, un tío mío, hermano y mamá, después trajo al otro sobrino, nuestros hermanos trajeron a las hermanas, luego trajeron a la mamá, eran seis hermanos en total, pero como nos tocó a nosotros, mi mamá estaba embarazada y mi tía, la mayor, se quedó acompañada de su hermana, estalla la guerra y nos agarra allá en Bulgaria sin poder salir. Entonces, pues, Jonaso empieza la guerra porque antes de la guerra ya Europa estaba en conflicto, estaba en convulsión. Nasco yo, comienza las cosas a complicarse y en 1941, repito, entra Alemania, entra como aliado a fuerzas, pero de alguna manera dominante en Bulgaria. y a partir de ahí la vida de los judíos en Bulgaria se complica mucho. Salud. En primer lugar, a mi padre lo meten a un campo de trabajos forzados por el resto del conflicto, hasta 1944, que es cuando tenía la guerra para Bulgaria, no 45 un año, es un poquito o menos un año. Nos quedamos solos, bueno, mi madre, para esto había nacido mi hermano, exactamente en ese año, los 41. Se queda mi madre cuidado de sus dos hijos, con la problemática de que a los adultos mayores de 18 años les imponían, ustedes habrán visto por ahí, la famosa estrella amarilla, que en el caso de Bulgaria no era cosido la tela sino que era un plástico, era una baquelita, pero siempre era estrella amarilla. Por lo mismo, imponen a los judíos un toque de queda que empieza, si no me recuerdo también muy chico, 7 de la mañana hasta las 9 de la noche más o menos, 8 o 9 de la noche. ¿No podían salir de las 7 de la mañana a las 9 de la noche? No, al revés, no podíamos salir antes de las 7 de la mañana ni después de las 9 de la noche. Y eso no tendría tanta importancia si no fuera porque durante la guerra obviamente la cuestión alimenticia se volvió un problema enorme. Van a ir una ciudad, digamos, y los alimentos llegaban del campo a los mercados. Pero cuando mi mamá salía de la casa pues ya me habían arrasado con la comida que había todos los búlgaros que no tenían ese impedimento. Cuando ella llegaba pues nosotros comíamos papas con como dice con samlo o con abrojos que salen así de la papa y cebollas podridas y cosas por el estilo y yo agarré una colitis que me duró muchos años pero bueno y este entre otras cosas mi madre salía a la calle y a mí tocó presenciar como un niño de tendría seis años o siete como unos chamacos que claro los jóvenes siempre son muy crueles le escupían a la cara y le decían pinche judía por la estrella que ella traía y que la identificaba. al mismo tiempo se creó una ley de ¿cómo le voy a decir? de bloquear la luz en las ventanas por aquellos otros ataques aéreos entonces nosotros vivimos un departamento que era relativamente cómodo relativamente de buen nivel vivimos en la calle principal que en aquella época se llamaba y se volvió otra vez a llamar porque le quitaron el nombre a los rusos y lo volvió María Luisa María Luisa era la reina entonces vivimos un departamento de buen nivel y teníamos que ponerle bueno mi madre unos unos papeles gruesos negros para bloquear las ventanas y que no pasara la luz había patrullas nocturnas que patrullaban las calles para checar que no se filtrara la luz en las calles para no crear el problema este del ataque aéreo y como sucede en todas partes abajo de nuestro departamento vivía un licenciado parece que de influencias y en una ocasión sepultó algo de luz y la patrulla lo detectó entonces subieron a la casa y acusaron a mi madre de haber infringido la ley y se la llevaron a la delegación y nos dejaron a mi y a mi hermano solos ahí yo tendría 5 años cuando mucho y mi hermano uno por ahí más o menos una vecina se hizo cargo de nosotros pero la buena suerte fue que al llegar mi madre a la delegación la detuvieron ahí el agente del ministerio público que nadie ha sido le preguntó su nombre y a la hora que dijo Sofía Bejarano si Bejarano yo tengo un compañero de la escuela que se llamaba Efraín Bejarano pues soy su esposa pues gracias a eso a las pocas horas regresó a la casa si no quien sabe que hubiera sucedido bueno les quiero me quiero ir para atrás en cuanto a nuestro apellido que es mentalmente español por la misma razón de que venimos de España originalmente y bueno más adelante llegó un momento donde bueno los alemanes ya estaban ocupados en Bulgaria llegó un momento donde llegaron a nuestra casa a nuestro departamento y nos quitaron el radio que para mi fue una tragedia yo me pegaba el radio y me encantaba llegar y nos quitaron el radio poco después llegaron otros militares policías a preguntarse si teníamos armas mi mamá estaba sola obviamente mi padre no estaba y mi mamá dijo no pues que armas aquí no tenemos armas y yo el hombre de la casa dije si tenemos armas como a ver muestra o le voy a enseñar te acuerdas de eso o te lo recuerdo como no ustedes no lo van a creer yo me acuerdo de cosas que tenía cuatro años no me acuerdo que desayuné o que pasó ayer soy muy distraído muy distraído pero tengo muy buena memoria porque no sé entonces dije sí tenemos armas a ver niño y nos daban que los niños y los borrachos dicen la verdad entonces el policía este a ver niño las armas ahorita se las traigo y se las traje le traje mi espada de madera y este pues después de eso ya se fueron la gente esta pero al poco rato nos obligaron a dejar el departamento nos corrieron de ahí nos sacaron ¿era de ustedes? no era alentado era alentado mi papá tenía una buena chamba antes de que le llevaran al campo se volvió como quien gerente de ese negocio que era de otros judíos le digo eso porque después viene otra situación es decir el negocio lo quitaban los judíos pero mi papá y lo cerraron mi papá lo requirió y finalmente lo contrató un señor búlgaro cristiano que tenía un negocio similar al que tenía los señores estos y ahí fue y no duró hasta que se lo llevaron a los campos ahora el caso es que nos mandaron a un pueblo que me da risa porque ese pueblo se llama Preslav y hoy en día Preslav hoy en día el rey de Bulgaria actual que se llama Simeón está exiliado en España y se casó con una mujer española que por cierto en un momento dado regresó a Bulgaria y le dijeron presidente duró un tiempo y regresaron otra vez pero lo que me da risa es que uno de sus hijos es príncipe de Preslav y la verdad que Preslav es un pinche pueblo no hay otra cosa en el medioevo aparentemente fue por un tiempo capital de Bulgaria cuando Bulgaria era un país de eslavos pero perdió toda importancia y era un pinche pueblo el caso es que llegamos a Preslav y nos acomodamos en casa de unos campesinos pero los obligaron a salir los obligaron a salir sí los mandaron a Preslav vivíamos en un cuarto y pues ya de alguna manera nos funcionó nos ayudó muchísimo porque los campesinos nos daban de comer y ahí sí comíamos bastante bien de lo que ellos tenían nos daban comida a tal grado que yo me acuerdo mucho porque ustedes lo van a entender en los campesinos de Bulgaria se creaban unos puercos de color blanco enormes no dos pequeños que menos unos puercos de 200 kilos o más en la época de de otoño mataba al pobre puerco se le quitaba la piel bueno los campesinos hacían todo eso o sea no necesitaban mandarlo a un lugar de hacer carnes y mucho menos y le quitaba la piel y hacían zapatos hacían las como casines de la piel cruda de los puercos pero y hacían carmitas cosas parecidas a lo de México las freían en aceite y se hacían más carnes sabrosas lo que les quiero contar es simpático es que Bulgaria es un frío del demonio este en invierno nevaba y la temperatura bajaba bajo cero hasta 20 grados algunas veces no siempre entonces los campesinos ahumaban el tocino pero un tocino tanto así de grasa y tanto así de carne y se lo daban lo comían todos y se lo daban especialmente a los niños en un pan esos morenos oscuros pan campesino con sal y pimentón para las energías para las calorías más bien del invierno que es un invierno muy crudo y a mí me tocó también comer el tocino este o sea nos ayudó a estar en Preslav porque en Barna olvídense pues al rato resultó que Preslav era demasiado para nosotros y nos sacaron de Preslav y me acuerdo tú no me vas a creer pero sí me acuerdo que en pleno invierno nos corrieron y el otro pueblo no lo van a poder pronunciar se llama Imrenchevo más que pueblo era un cacerío de muy poca gente pero lo que se va a pasar es que la trayectoria de Preslav y Imrenchevo que eran 6 kilómetros nos llevó más de medio día en pleno invierno en la carreta tirada por un par de bueyes sin querer esa mala connotación nevando si ustedes han visto y dicen a mí me recuerda mucho la película Doctor Chivago esa nevada bueno ese tipo de nevada nos había caído encima llegamos a Imrenchevo duramos poco tiempo afortunadamente nos recibieron otras gentes pero un cacerío inhóspito no sé y por alguna razón que no conozco si no sé nos regresaron a Preslav en otra casa de otros campesinos que también se portaron muy bien con nosotros mientras tanto mi papá ah pero y si no decir ¿cómo le iban a pagar mi papá a esos campesinos que nos daban de comer y nos daban vivienda? su patrón el cristiano el búlgaro nos mandaba dinero nada más porque sí por el hecho de gente deprimidísima debo decirles que los búlgaros no eran senitas para nada al contrario consideraban a los judíos búlgaros sin más ni más entonces mi papá claro por carte todo le mandó decirle a su patrón que les lo agradecí pero que le daba mucha pena que nos regalara dinero sin hacer nosotros nada para recibirlo y entonces yo tuve mi primera chamba con mi mamá nos mandó una caja de cuentas de vidrio hilo y agujas y no teníamos electricidad en Preslav no había electricidad ni mucho menos en el otro y con la aguja y no hacíamos collares y saltábamos collares lo curioso del caso lo que es la vida es que hace unos cuantos años nosotros fabricábamos collares aquí en nuestras fábricas también pero bueno entonces regresamos a Preslav con otra casa de otras gentes buenas personas mi hermano era muy rubio muy huero y la gente lo adoraba como un niño yo era prietito y flaquito yo no no contaba mucho este y ahí permanecimos hasta que en 1944 9 de septiembre que es la fecha considerada como la liberación de Bulgaria por los animales un día en Preslav déjenme decirles que en Preslav me tocó había partizanos también me tocó una vez ver en la plaza del pueblo a un muchacho partizano que había muerto que había naces fusilado lo tiraron ahí en plena plaza y estaba la gente reunida y el coronel y el coronel o lo que haya sido le dijo esas cosas que no se le olviden la pobre madre que estaba ahí como pudo usted haber dado un traidor a la patria como pudo usted haber dado vida a un traidor a la patria no le da vergüenza algo terrible bueno al fin es que de un día para otro en Preslav también había alemanes alemanes muy pocos de un día para otro nos levantamos y ya no había alemanes ya habían desaparecido luego nos enteramos que hubo una un ataque ruso una avanzada rusa fulminante ya al final de la guerra donde los alemanes se desaparecen también nos enteramos y lo enteré yo después que nunca supe que estuvimos a dos días de que los alemanes nos mandaran los famosos trenes a Polonia y demás sino que no se fue esa avanzada rusa ellos al final de la guerra desesperados mandaron a quien podían a los campos de concentración nos salvamos por un 48 horas más o menos yo hace un momento no lo supe hasta después el caso es que mi padre llegó del campo este donde por cierto le daban de comer frijoles todos los días a tal grado que lo combinaban con lo que fuera hasta con vermilada y siempre a algún sabor diferente ya no queríamos hablar de frijoles y en una ocasión su padre el abuelo estaba en un pueblo más o menos cercano también le expulsaron de barrio más o menos cercano de la campo de concentración de caujas forzadas perdón y mi papá se quiso escapar de de ese campo pero lo pescaron a él uno o dos más los agarraron los trajeron de regreso los metieron una buena paliza y los echaron al calabozo finalmente los soltaron no los ni mataron ni torturaron nada más de buenos golpes salió de ahí y bueno sobrevivió bien del asunto digamos entonces llegamos ah entonces cuando ya los alemanes los echaron para afuera mi hermano mi papá perdón mi papá se fue a Varna a buscar alojamiento nada más que no había no había que eso se había construido nada en muchos años y lo único que encontró fue una habitación en una azotea en un desván más bien porque las azoteas eran cubiertas obviamente por el clima de su ex patrón el primer patrón judío que tenía un departamento de solteros bueno departamento un cuarto en una azotea que sirvía como departamento soltero y eso fue a lo que fuimos de Breslav y llegamos a ese cuarto sin baño sin este como se llama no había cocina no había nada era un cuarto punto con una llave de agua nada más y ahí nos metimos mi papá mi mamá mi hermano y yo y ustedes comprenderá mi padre un hombre de como de 40 41 años mi mamá una mujer de 30 y tantos pues yo dormía con ellos y mi hermano en su especie de camita cero intimidad cero privacidad cero nada el único baño perdón excusado porque no había baños estaba en en la en el sótano que estaba y había que llevar aquello en la cinica bueno lo que también les quiero comentar es que en Bulgaria las casas no tenían baños regaderas quiero decir había unos baños públicos baños tipo turco que no tenían regaderas tampoco eran unas piletas con una decíamos taz era como jícara pero de cobre donde se echaban el agua encima y había gente que te frotaban y te quitaban toda la mugre este y era por zonas y me da pena decirles porque aquí en México se me reveló este asunto que en invierno otoño invierno íbamos al baño cada 15 días más o menos y en el verano pues nunca porque íbamos al mar metíamos al agua y ese era nuestro baño y entre otros días en el lavabo o lo que fuera nos echábamos agua y eso era el baño cuando llegué a México perdón voy a hacer la interrupción y mis familia mis hijos se basaban acompañaban todos los días pues que se van a confirmar es una locura esto para qué pero bueno y les voy a platicar rápidamente es una historia de un este personaje que era el Tepito de Bulgaria que era un personaje turco que se llamaba Nastradín Hoya por eso de los baños porque este Nastradín Hoya este Pepito vivía en cierta colonia y el baño era una ceremonia llegabas te recibían te bañaban te frotaban terminabas te envolvían en una sábana te daban un vaso de agua fría con una dulce de cereza negra te reposaban ahí salías dabas una propina y te ibas a tu casa nada de salir después del baño era peligrosísimo enfriarse entonces Nastradín Hoya este personaje el cuento se cambia de colonia y va a un nuevo baño llega ahí nadie lo conoce no lo atienden bien no lo bañan bien en vez de sábanas le dan las sábanas todas hechas jergas no le dan el famoso refresco lo tratan de la patada y a la salida está desnudando extendiendo la vasija esta a ver que cae no y Estradín Hoya le avienta una moneda de plata todo el mundo se queda sorprendido que maravilla como es posible se va pasa los 15 días obligatorios y regresa y dice no si antes nos dio la moneda de plata bueno nos dan una de oro lo tratan al cuerpo del rey lo envuelven en sábanas del lino le dan el refresco lo tallan los ojos lo perfuman termina la ceremonia y a la salida extiende el tas esperando la moneda y agarra la salida y se escupe es una historia interesante pero señor ¿por qué? aquella propina para este servicio este servicio para aquella propina bueno pues entonces en Bulgaria en el tiempo de los rusos después de los alemanes no cambiaron mucho las cosas lo único que cambió fundamentalmente es que nuestra vida ya no estaba en peligro a menos de que te metieras en broncas con el partido de otra manera sin embargo seguía el control de transporte seguía el racionamiento de comidas nos daban 200 gramos de pan al día de un grano que molían con todo y cáscara era una cosa chiclosa así que si no te comías el mismo día y así entra un ladrillo nos daban creo que una cantidad mínima de azúcar al mes y así sucesivamente era paupérrimo la cosa pues ahí estábamos era para colmo mi papá ya de regreso como otros el partido necesitaba la colaboración de todos y tenían que ir a ayudar a los compañeros campesinos entonces además de trabajar toda la semana el sábado más bien el domingo iban al campo cosechar porque había mítines del partido comunista y ahí un palero levantaba la mano y decía yo dono ocho horas de trabajo de los compañeros y otro decía yo dono quince y pobre de aquel que no donara porque las consecuencias eran serias entonces pobre mi padre pobre padre después de trabajar llegar y comer cualquier cosa se iba en la noche para entrar a las calles para cuidar los depuestos de grano y los fines de semana se iba a trabajar en el campo mi papá con la experiencia que tuvo de aquel negocio abrió una pequeña tienda y vendía lo que encontraba de tal grado que al mí tocó mi segunda chamba ahí compró una partida de clavos usados de una construcción oxidados y chuecos y al mí tocó interesarlos con un martillito y luego los vendió y así lo que encontrara se hizo de dinero nada más que no había que comprar la escasez era total a tal grado que en un momento dado un día paseando por la calle pasamos por una zapatería y había un par de zapatos ahí en el parador que se veían bonitos y que solamente me quedaban entramos y ah que bonito me los puse mi papá me los compró y nosotros los judíos este mi papá se tuvo tener la costumbre de que estrenáramos el año nuevo judío que es el Roshanah y o sea me compró los zapatos en verano no me hace cuenta y por ahí septiembre octubre los sacaron para que los estrenaran me los puse y no podía caminar no Beto camina no no puedo ¿por qué no puedes? no puedo la suela no era suela estaba pintada era madera era triplay no podía yo doblar el pie no podía yo doblar el pie de ropa escasísima no vendía ropa no había nada había absolutamente nada una falta de mi mamá se convirtió en pantalón mío y un saco de mi papá se convirtió había un grupo en Estados Unidos que mandaba ayuda y ropa usada y algo de alimentos a los judíos después de la guerra a mí me tocó la pura chilipada mi mamá fue allá convocaban cuando ella llegó a una partida y me tocó una chamarra de cuero usada pero desde entonces me enamoré de cuero que para mí era mi posición salud por ahí mi posición más preciada y hasta la fecha soy un fanático de las chamarra de cuero y también me tocó en una tanta es una barra de chocolate y yo estaba perdidamente enamorado de una muchachita ahí en la escuela y este tu lujo de ofrecerle un chocolate cosa que era no vista yo tenía 8 o 9 años para esto después de que llegamos a Barra de regreso después de la guerra mi padre intentó sacar los pasaportes para salir de aquí y venirse a México donde ya estaban mi tío con mis primos y mi abuela entonces pero imposible la burocracia rusa era rígida era y además salir del país estaba prohibido entonces mi papá fue una vez dos, tres no se cuantas y lo que es la suerte en la vida una de tantas estando en Sofía Sofía la capital porque en Barra no había tan ministerio o reservas exteriores mucho menos se encuentra un amigo en la calle de la escuela compañero de la escuela y digo Efraín ¿qué haces aquí? dice aquel pues nada vengo esto, esto, esto lo demás y ninguna posibilidad resulta que a la llegada de los rusos a Bulgaria pues todo el gobierno pro nazi cambió totalmente y ¿qué es lo que pasa? que los rusos no le tenían mucha confianza a todos los búlgaros porque no sabían quién estaba a favor de los alemanes y quiénes no porque Bulgaria fue un país cooperador de Alemania a fuerzas pero cooperador entonces varios judíos fueron asignados al gobierno temporalmente después ya los corrieron pero temporalmente estaban en el gobierno y este amigo suyo de mi padre era secretario general del partido comunista el hombre más importante del país después del presidente y le dijo a mi padre ah no sacó porque me lo platicó así tan verbal y textualmente sacó un sobre de su bolsillo le rompió la esquina el triángulo le escribió un nota ni instrucciones de exteriores mi papá vea que mi papá llegó enloquecido nos vamos la semana que entra pero ya esa fue la suerte que tuvimos porque hoy día nos tenemos en México Alberto ¿qué fue de la hermana de tu mamá que se quedó a cuidarla cuando estaba embarazada? con nosotros se quedó también y esos pasaportes también la incluyeron a ella y a su familia perdón que no los mencioné ellos también se quedaron en Bulgaria la única diferencia para ellos a su favor es que por edad los mayores de 40 años no iban a los campos de abacos pasados y mi tío ya no tenía más de 40 años entonces él se quedó con su familia y se quedó en su trabajo y eso le permitió un poquito mejor calidad de vida para mis primos para mi tía y para él nosotros no porque papá siempre se lo llevaron entonces cuando mi papá logró esos pasaportes logró para todos los 8 que éramos o sea pregunta ¿la presencia rusa era tan brava o tan difícil como la alemana o era menos era pues como digo la excepción de la vida si no te metías con ellos los demás eran igual una rigidez tremenda militar absoluta y después de la guerra efectivamente hay un pasaje ahí donde pasaron por radio relatos de gente partizanos por ejemplo y me acuerdo de dos relatos impactantes uno de ellos es una muchacha judía por cierto partizana que la agarraron la torturaron le abrieron el estómago le echaron sal y luego la cerraron y obviamente murió y lo otro fue los partizanos llegaron a no sé creo que fue a Barba y llegaron a la casa de un coronel gritaron el coronel salió a la ventana un partizano me acuerdo perfecto lo escuché en el radio subió por escaleras llegó hasta arriba y lo cortó en pedazos y lo aventó por el balcón y otro caso fue que esto fue la revancha que a un partizano o a un simpatizante en contra de los alemanes se lo llevaron junto al mar le hicieron cortes en el cuerpo y lo metieron al mar con el agua salada a mi me tocó llegar a una especie de museo que hicieron después de la guerra donde se vio los instrumentos de tortura que se anunciaron contra la gente todavía manchados de sangre muchos de ellos me preguntó a Joaquín que como uno no se puede olvidar de estas cosas bueno llegaron los pasaportes y vámonos nada más que había un pequeño problema en el tren que nos fuimos a París que era el paso inmediato no había comedor ni había nada entonces la poca comida que podíamos llevar era la de los tracionamientos pero no íbamos poder sobrevivir dos días y medio con el agua entonces mi papá como les dije había hecho algo de dinero con su negocio y no se podía comprar ni dólares ni oro ni nada de eso de hecho a una familia por cierto judía también la agarraron no sé si con dólares o con oro y los colgaron nada más se fue todo entonces ¿cómo íbamos a sobrevivir dos días y medio sin comer? mi papá que era un tipo brillante Bulgaria era uno de los pocos países de la Europa Oriental en la posguerra que tenía tabaco en la parte sur en Macedonia y por lo tanto tenía cigarros mi papá compró paquetes de cigarros nos lo llevamos en el tren pasando Bulgaria porque cuando llegamos a la frontera de Bulgaria nos bajaron y nos encueraron para checar no traíamos nada no traíamos nada ¿qué podía llevar? pasamos la frontera llegamos a Trieste de acuerdo que por cierto ah bueno miento llegamos a Yugoslavia y en Milán paró el tren se bajó mi papá se bajó mi tía a hacer cambios y se volvieron locos porque compraron chocolate mi tía medias y bueno en eso arranca el tren y nos alcanzaron bueno llegamos a la siguiente estación que se llamaba Domodósola ¿por qué me acuerdo? no sé pero me acuerdo Domodósola dormimos una noche en un hotelucho mi papá y mi tía agraron el tren siguiente nos alcanzaron seguimos y llegamos a París casualmente mi abuela tenía un hermano que vivía en París el tío Benjamín nos recibió en la estación del tren nos subió a los niños a un camión de esos de redilas con la tapa esa de lona y a mis papás y eso en un par de taxis no sé y ahí vamos con el camión y de repente se para el camión son espantados se levanta la lona y mi tío con dos baguettes y un pedazo de queso no, no, no el banquete más extraordinario de nuestra vida nos acomodan en un hotel que me acuerdo como se llama Royal Magda se llama el hotel todo existe en el internet lo he checado y he ido a París varias veces pero por tonto no he ido a visitar al hotel visitaba un hotel quien lo pagó no se la comunidad judía los tíos no se quien lo pagó y estuvimos tres semanas esperando la visa porque no teníamos visa para entrar a México una vez que teníamos el pasaporte vámonos para afuera nos esperamos ¿qué vamos a estar esperando? velate estuvimos en París tres semanas hasta que llegaba la visa ¿qué año es ese? perdón ¿qué año es ese? 1948 salimos en marzo de 1948 y llegamos en mayo de 1948 a México tardamos casi dos meses en llegar tres semanas en París y entonces ya llegó las visas vámonos ¿a dónde? a Bordeaux que era el puerto donde íbamos a zarpar hasta que ahí llegamos ahí no a nada de hotel nos metieron a un asilo de ancianos que en aquella época por cierto donde los las aguas negras corrían por la calle era una peste horrible el local este el asilo era de algún lugar horrible espantoso no había camas eran unas colchonetas en el piso horrible todo pero tengo que aclararles que en Europa cualquier persona que no hablara tres idiomas o más estaba perdido mi papá hablaba obviamente búlgaro francés inglés el español antiguo que es el ladino algo de turco algo de ruso en fin el caso es que sale del asilo no aguantó la peste y se fue al puerto para ver en qué barco nos íbamos a ir y se encuentra con un culano ahí que le dice oiga el barco tal y tal como se llamaba el Portugal Panamá se llamaba el barco pues este es el barco pues no sabía tan mal era un barco de carga y pasajeros no era un barco no era un crucero de lujo entonces el barco ¿ustedes pasajeros? sí yo soy pasajero ¿a qué hora puedo subir? ahorita puedo subir ahorita puedo subir sí pues vámonos llega al asilo vámonos al barco pues sí vámonos todos al barco llegamos al barco un barco portugués nos seguimos unas cabinas así muy modestas obviamente y lo primero que hacemos es al comedor a comer nos sentamos y ahí descubrimos el pan tipo bolillo que conocen aquí y talera que es la famosa canasta y nos aventamos sobre el pan los niños eran los cuatro niños mi hermano yo mis dos primos en eso llega el mesero ¿ustedes de qué camina son? de tal no, si es segundo turno dejen todo el pan y regresan dentro de dos horas ¿cómo? se crepa sí, sí, déjame chingo aliento en una ¿cómo se llama? en una canasta lo tiran por favor no no se preocupen regresamos y efectivamente sirve a pan comenzamos a comer que por cierto posguerra eh Portugal de los 17 días que duró la travesía creo que como 12 comimos este bacalao y yo ya estaba acá hermanito bacalao el caso es que bueno bacalao no la viscaína un bacalao bastante y cuando llegué a México me tardé 25 años para comer bacalao y eso fue gracias a un amigo que me llevó y me di entonces ahí estamos en el barco que tocó azores y este mi papá como bueno europeo estaba fascinado con el ananás el ananás es la piña una fruta exótica que todo el mundo y cuando llegamos a Venezuela en un puerto ahí que era la guaira la guaira exactamente la guaira ahí abajo se veían unos negros con machetes y mi mamá y mi tía híjole esto es América aquí nos van a matar y la visa se la vieron rápido ya la tenían cuando venían ya se ven el barco ese no tres semanas nos tratamos en París esperando la visa ah por cierto no me lo van a creer me acuerdo del teléfono de la embajada de México en París es que no lo marcaban lo pedían y el teléfono es longchamps suazandus on suazandus longchamps on suazandus mi papá lo pedía cada tercer día bueno entonces allá abajo el barco de esas lanchitas que mi papá sacó unas boleras que se las aventó la ventana la famosa piña se la comió toda y estuvo enfermo en el estómago todo el resto del viaje se empachó de piña y bueno seguimos nuestro viaje y llegamos a La Habana a los azores no azores y luego bajaste hasta la secuencia y luego volviste es un barco que hacía esa trayectoria agárralos si quieres es un barco de carga de carga de carga de carga agárralos si quieres y no no por cierto en el barco venían varios varios refugiados españoles y mi madre y mi tía que hablaban en ladino son paisanos son paisanos no paisanos eran español hablan español obviamente pero bueno entonces llegamos a La Habana ahí nos recibieron gente de la comunidad y nos metieron a un hotel que se llama y digo se llama porque estuve hace dos años en La Habana y lo fui a visitar se llama Inglaterra lo remodelaron está muy bien en el hotel fue los primeros hoteles que hubo en La Habana nos instalamos en el hotel Inglaterra bastante bien nada más que no nos dieron de comer no nos dieron dinero ni nos dieron comida entonces llegan a la noche con estómago vencido otra vez la suerte salimos del hotel y enfrente todavía está ahí hay un parquecito y en ese parquecito había un carrito de hot dogs y cada hot dog costaba 25 centavos papá traía en la bolsa un dólar 50 de donde no sé y comimos un hot dog cada quien mi papá mi mamá mi hermano y había una fuente de agua y tomamos agua y tuvimos show ustedes no sé a lo mejor son muy jóvenes para acordarse había un anuncio de Janssen que era una muñequita que estaba en un trampolín que se tiraba el agua caía y salpicaba era un anuncio de neón algunos de ustedes no sé si se acuerdan así pum, 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 pum nos quedamos en ¿qué es esto? es una maravilla es una locura tenemos show una hora esto nos lleva esperando que cambiara pero no cambiaba era lo mismo al día siguiente nos fuimos al aeropuerto creo que mis tíos obviamente pagaron un avión nos trepamos al avión ya estando en el avión pasa la aeromosa nos dicen que si queremos comer claro que dijimos dice mi papá ¿ves que no tengo como pagarlo? dice no no hay que pagar no hay que pagar pues adelante a comer claro que era un avión DC-4D dice que se hacían así y al rato ¿era la primera vez que te subías a un avión? por supuesto fue la primera vez que me subía a un tren un avión y a un coche y a un barco también al rato toda la comida para afuera había las famosas bolsas esas llegamos a México un 5 de mayo que era día festivo entonces bajamos y mi papá le da lo que le sobró la bolsa le da a la aeromosa de este no tengo más perdones que le dé tan poquitos no, no, no no hace falta seguro 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 bajamos ya estaba aquí nuestra familia esperándonos a casa de mi tía a comer y llegar a este maravilloso oye tus parientes super bien recibidos en México siempre es lo que han dicho los extranjeros que es un un país que nos recibieron muy bien gracias a Dios mi papá empezó de cero aquí y con el tiempo pues hizo tres industrias y pues todo que agradecerle a este país y vivir primero en casa de mi tía un tiempo y después en un pequeño edificio junto a una pulquería creo que donde llegamos primero pues gradualmente mi papá bueno es otra historia fue haciendo su negocio ascendiendo hizo una fábrica luego otra y luego otra y bueno finalmente aquí estamos y muchas gracias por haberme escuchado en qué año murió tu mamá 1977 yo tenía ocho años es que eran vecinos de mis papás fueron mis vecinos o sea su mamá y Efraín eran pero de puerta a puerta Efraín mi papá y Sofía mi mamá y ahí me encantaba ir a su departamento y me daba dulces y me daba así y me acuerdo bien cuando me dijo que se me llevaba a Bejarano me suena muchísimo y Alberto tiene una hermana que ya nació aquí sí efectivamente y hay otra cosa más hablando de eso un poquito de mamá ella obviamente cargó con gran parte de la problemática de la ausencia de mi padre de la carencia de todo del cuidado de sus hijos de la persecución de la estrella amarilla del escupitajo y de todo y aguantó todo llegó a México y cuando ya todo se caró le vino una depresión una caída que le duró toda su vida nunca pudo salir de esa depresión más que por un poco de día se volvía a caer estuvo con cuanto con cuanto psiquiatra hubo aquí en México y uno de ellos le dio una explicación que hasta la fecha se me hace muy clara se mira cuando se hacen tensiones como una liga que está estirada estirada y aguanta cuando pasa el momento sueltas y la liga se afloja toda y fue lo que le pasó a mi mamá así como consecuencia de la guerra y todo me pasó bien mi papá el trabajo el trabajo él aguantó todo hizo un negocio muy próspero empezó de cero pero fue un hombre muy positivo muy duchón muy entregado mi mamá mi mamá fue el cintero tu papá vivió tu mamá vivió primero no mi papá vivió primero mi papá mi papá mi papá mi papá es mexicana y española y estuve en Bulgaria pero es otra cosa es otra historia un poco larga ay que fuerte volver a esos lugares bueno si me dan 5 minutos se los voy a platicar en 1970 estábamos en Europa en este caso en Turquía y dije voy a visitar Bulgaria pero todavía estaba bajo el dominio ruso para empezar tomamos el avión a las 5 de la mañana en Bulgaria era tiempo comunista había una sola empresa una línea Balcan Turist que es la que manejaba los aviones el turismo y todo nos fuimos al avión el capitán cuando subió estaba con la mesa abierta varón sin corbata sin nada los asientos del avión los amarrábamos con una especie de mecate de terciopelo llegamos a Varna llegamos a Sofía pero ahí empezó el problema porque cuando uno pasaba la inmigración no era como cualquier lado que estás ahí no, no era un escritorio que llegaba hasta acá el fulano este y un poco que estaba encima de la cabeza del que quería entrar del turista y dentro el territorio era así ¿no? el pasaporte lo agarraban lo metían por abajo y vieron mi pasaporte y el pasaporte dicen así de un balón a Bulgaria aunque es mexicano y entonces ¿y usted cómo salió de este país? yo me trabé y tenía veintitantos años fuera de Bulgaria con mi esposa y le conté en inglés fue lo peor que pude haber hecho ¿y por qué en inglés? ¿ah sí? ahora vamos a ver ¿cuántos años? no, pues ¿cómo se llama? él entendió que salía hace ocho años no, salía en 48 digo no casi no hablo búlgaro pero se lo dije en inglés malamente y dice ah vamos a ver cómo saliste de Bulgaria y habla por teléfono y dije ya me fregué aquí y después de los quince minutos que me duraron toda la vida finalmente me entrega el pasaporte nos entrega el pasaporte ¿por qué? de Dios había salido muchísima gente ¿no? ¿perdó? que no fueron pocos los que salieron de Bulgaria bueno esa es otra historia porque después es otra historia porque en los últimos 50 muchos se fueron a Israel pero a México no el caso es que salimos Sofía y vamos a Bulgaria a Varna y teníamos un reservado un hotel pero no había computadoras ni nada de eso había un pinche libro todo mugroso no, ustedes no están no tienen reservación ¿cómo no tenemos reservación? no, no tenemos reservación oye entonces le íbamos a mandar a un hotel ahí a 15 kilómetros o algo así en la playa y ahora ¿cómo? pues con dinero todo se arregle más o menos al portero le di un par de dólares y se volvió loco me consiguió no había un taxi que copiáramos nosotros mi esposa y yo con las maletas taxi de tamaño nos dan la camioneta pick up y ahí vamos mi esposa adelante con el chofer y yo atrás agarrábamos las maletas por fin llegamos al hotel que era un hotel turístico en la playa grandote dije vale qué bonito pero el cuarto espantoso las sábanas apestaban a todo y yo dije no, no me entró una cosa terrible y dije mujer ¿sabes qué? tú te vas al medio con mis hijas y yo me suicido aquí en este país no, no, no algo terrible y la propaganda en altavoces todavía de la cosa comunista no, no, no oye cuando eras chiquito tu familia estaba hablando del año 40 y los nazis llegan en el 33 no, los nazis llegan en el 41 no, Alemania Alemania ¿ustedes no les llegaban las noticias de a su familia de los que estaban pasando en Alemania? no, no pensaban en decir nunca pensaban que iban a invadir a Bulgaria es decir vámonos 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 bueno, mira yo no sé qué pensaba mi papá yo no sé qué pensaba qué pensaba mi papá papá tenía un buen trabajo tenemos un buen departamento la gente nos quería no teníamos problemas y no sé no sé qué pasó oye Alberto y volviste a ver a las familias de Preslav que los ayudaron no, la de Preslav no pero el señor este que nos mandaba y nos dijo sí cuando me hice en Bulgaria ese año que estoy platicándoles ahorita lo recibió en su casa lo recibió en su casa pero tus padres por ejemplo sabían lo que ya estaba bajando con los judíos en Alemania y en la Ochoa probablemente no había internet no había nada no había internet no había nada el radio lo tuvimos por unos pocos meses luego nos quitaron yo creo que la comunicación estaba muy limitada seguramente sabían pero hasta qué punto no sé ¿y como que abajo ustedes dirían Alemania es un país lejano? probablemente pensaban que nunca hubiera suceder eso en Bulgaria no sé no sé decir o que no iban a llegar los alemanes no sé qué decir mentalmente o sea si te dicen agarra una maleta y te vas seis meses o dos meses o así clases y te vas pero ¿cómo te puedes imaginar dejar tu casa en tu hogar? no te dicen no me están no déjate como salimos ya para acabar cuando ya llegamos a la barra y todo eso ahora ya vámonos ya nos vamos adiós gracias llegamos al aeropuerto el aeropuerto era una casucha ahí con estamos en una valla de alambre digamos las abren llega el avión y vamos a entrar nos detienen una comisión del partido a bordo del avión y nos dejan en tierra pero ¿cómo es? por eso mi mujer comienza a gritar no, eso no sucede en ninguna parte del mundo cállate que aquí no es no es México aquí nos van a matar al bote ¿tu esposa mexicana? mexicana pues nos regresamos que el próximo avión sale en no sé cuántas horas ya regresamos me paro otra vez enfrente me toca un gringo que por cierto había venido a una cuestión de voleibol dijo Denilés llegó así tú y yo como de lugar ahora pues boom agarramos los últimos asientos de la muerte ya había entrado otra comisión de los comunistas ya salimos para esto ah pero un momento antes de salir me dicen hay un impuesto de tres levos levos es la moneda bueno yo aprendí más que mil de cien dólares digo cambio ¿quién le va? cambio los cien dólares me dan los levos las monedas pago pero de regreso digo quiero cambiar los levos no es dólares para levos pero no levos es para dólares digo bueno pensé yo en el avión voy a comprar algo sube al avión no acertamos total llegamos a Londres y ya para no seguir con el cuento ahí se acabó la pintura pero estuvo terrible con ganas de no volver a regresar regresé después ya regresé después del comunismo ya regresé con mis hijas ¿cuándo fue el cambio? ¿cuándo hubo el cambio? ¿en Bulgaria cuándo cambiaron? más o menos cuando fue la mura de Berlín y todo eso entonces 69 y 90 gracias gracias a ustedes por cierto en dos o tres semanas viví en el registro llegaron a México y me sacaron CDs con mi historia porque Steven Spielberg hizo una ah claro sí lo de la fundación el show exactamente mandaron mi disco allá yo tengo copias que se las leen a mi familia de este asunto entonces tú estás en esos profesionales métanse métanse a la fundación y busquen lo de la fundación Shoah sí porque la intención es recuperar todo porque se está perdiendo o se les está humillando lo que tiene esta señora es que se caminan en la nieve a muchas gente se le caen los pies cualquier cosa es que yo niño le diente ya ya las generaciones no van a tener eso y lo de la no si yo me traigo le diablo le diablo se casó pero no sube eh otro le diablo